Sin la generación de empleos formales, la economía no crece y el bienestar no se consolida, señaló la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al inaugurar la Feria del Empleo por el Turismo 2024 que se realizó en Acapulco. Salgado Pineda dijo que seguirá apoyando a las empresas para que generen empleos dirigidos a grupos prioritarios como jóvenes, adultos mayores y promuevan la igualdad. Queremos generar muchos empleos, queremos generar empleos para los jóvenes, empleos para adultos mayores, por supuesto también, para mujeres, madres de familia, jefas de familia también, para personas con algún tipo de discapacidad, para todas estas personas que a veces dicen es muy complicado encontrar un empleo, pues para eso es esta Feria del Empleo. En esta Feria del Empleo participaron 60 empresas que ofertaron más de 400 plazas. La ejecutiva del Estado pidió a las empresas dar oportunidad a todos para así fortalecer la economía de Acapulco y Guerrero. Mi mensaje para todas las empresas es apuéstenle a los jóvenes, así como a nuestros adultos mayores. Juventud con experiencia es la diferencia, eso es lo que nos hace mejores. Edwin Zarate en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.